Y las delegaciones de los 33 países de América Latina y el Caribe llegaron desde temprano a la sede de UNASUR en la mitad del mundo para poner a punto los documentos que serán analizados en la cuarta cumbre presidencial de la CELAC este miércoles. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dio la bienvenida como anfitrión y señaló varios de los temas que serán discutidos como integración, situación económica regional y mundial y reducción de la pobreza. En la región latinoamericana y caribeña, según datos de la CEPAL, viven cerca de 165 millones de personas en situación de pobreza, 165 millones, de las cuales 69 son personas en situación de extrema pobreza. Entre sus colegas asistentes se destacó la voluntad de integración que existe en la región con miras a reducir las brechas económicas y sociales. Aquellos que ya cometieron errores en proceso de lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades, podamos conocer y ir adelante todos juntos. Un tema que con seguridad será incluido en las citas es el apoyo al proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Ayer fue aprobado en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una misión especial que va a verificar precisamente el desarme, el cumplimiento de los acuerdos y por supuesto que CELAC estará siempre dispuesta a dar un acompañamiento. Desde Ecuador se ha impulsado también un nuevo rol que deberá cumplir la CELAC en la integración. La CELAC deberá reemplazar a una institucionalidad en franca decadencia y cuyo tiempo histórico ya pasó. La CELAC deberá ser el espacio donde los latinoamericanos y caribeños tratemos los asuntos de Latinoamérica y el Caribe en forma soberana y como hermanos. Y en esta cuarta cumbre de presidentes de la CELAC se realizará también la ceremonia de traspaso de la presidencia pro-témpore del organismo de manos del presidente ecuatoriano Rafael Correa a su homólogo de República Dominicana Danilo Medina. Desde la mitad del mundo en Quito, Romel Garzón, Gama Noticias.